Gente del camino, un abrazo especial para ti. Hoy te hago una pregunta, ¿te sientes agobiado, agobiada, cansado? Hoy quédate allí, porque esta oración te dará paz, sí o sí. La palabra de Dios dice a todos, vengan todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré, ¿qué? Descanso. Así es, Mateo 11, 28. Y hace algunos días estaba con un amigo, un amigo que está en el medio artístico, que está pasando por un momento estresante, duro, de agobio, de estrés, de pánico. Me dijo, no sé qué hacer. Y yo le dije, hace poco también pasé por un momento muy difícil. Y sabes, la oración es un arma poderosa, poderosa contra esa angustia, contra ese estrés. Porque cuando nos conectamos con Dios, le dije, en oración sincera, honesta, con el alma, tú y yo podemos encontrar la paz que tanto necesitamos, la paz que es un combustible maravilloso. No importa en estos momentos cuáles sean las dificultades por las que tú estés pasando. La oración, óyeme bien, te recuerda que no estás solo. La oración te dice que Dios siempre está a tu lado. Por eso hoy permíteme orar por ti, que tal vez estás pasando por un momento difícil, de angustia, de estrés, de cualquier dificultad. Dile, Padre Santo, Padre Celestial, en este momento de angustia, reconocelo, en este momento de cansancio, de miedo, hoy te presento todas estas cargas, todas estas preocupaciones y te pido tu santa ayuda. Te pido, Señor, hoy te pido, dile, y hoy yo le pido al Padre Celestial por ti, que estás pasando por momentos difíciles. Yo le pido al Padre Celestial con la unción de su Santo Espíritu. A ti que tal vez estás angustiado por estrés, por alguna enfermedad, por la soledad o por cualquier otra dificultad. Yo hoy le pido al Padre por ti, para que te llene, te llene de su gracia, de su misericordia, de su paz, de su paciencia. A ti que estás enfrentando tal vez dificultades económicas. Hoy yo le pido, Padre Santo, que Él sea cubriendo tus necesidades, que Él sea ayudándote, que Él sea prosperándote. Hoy le pido que te provea, de alguna manera, pero que te provea, que abra puertas de trabajo, de bendición, de oportunidad, que te haga visible para las oportunidades. Y hoy también le pido al Padre por ti, que tal vez estás batallando con un problema de salud. Hoy le digo al Padre Dios, tú eres el Dios sanador, el Dios Rafa. Tú eres el sanador por excelencia. Yo te pido, le pido a Dios que te toque con su poder sanador. Hoy a todos los enfermos, que te dé fortaleza, que te dé salud, que haya un milagro, un milagro en medio de ese sufrimiento. Hoy Padre Santo te clamamos con el alma, con el espíritu, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza y en ti confío, dile, en ti descanso. Que mi alma necesitada, Señor, pueda recibir de tu paz, de tu gracia, de tu misericordia. Y que tu paz, Padre Santo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón, dile, guarde mis pensamientos en Cristo Jesús. Yo te lo pido en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Aquí estamos para acompañarnos en las buenas, pero también en las malas. Para acompañarte, levantarte los brazos. Cuando te levanto los brazos, levantas también mis brazos. ¿Verdad? Porque nadie sabe con la sed que otro bebe. Entonces te entiendo perfectamente y hoy todo lo ponemos en las manos del Padre Celestial que aún tiene milagros. Al Señor, escúchame, no se le han acabado los milagros para ti. Y Él tiene allí en más de 7 mil promesas que hay en la palabra de Dios, sin lugar a dudas, una para ti. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús, para ti. Amén, amén y amén. Gracias por estar allí. Gracias por ser gente del camino. Gracias por tu apoyo. Gracias por los comentarios. Gracias por suscribirte. Gracias, gracias. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Y ya sabes, nos vemos, ¿dónde? En el camino. Muchas gracias. Gracias.